Pero continuamos con todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, una etapa atípica de lluvias, viento y frío extremos está viviendo en algunos departamentos de nuestro país, sobre todo en el occidente, aunque también en el oriente. Y esto se ha demostrado en las diferentes condiciones climáticas que estamos viviendo en estos últimos días. Por el desplazamiento de una masa de aire fría muy cercana al territorio nacional, las bajas temperaturas continuarán en Guatemala, principalmente sobre el altiplano occidental y la meseta central, según informa el INCIUBUME. En el occidente, las temperaturas oscilan entre los menos 3 y menos 1 grado, principalmente sobre regiones altas de Huehuetenango, Totónica, Pán, Quetzaltenango y San Marcos, mientras que en la meseta central, que incluye la capital, se ha tenido reporte de extremo frío. Hoy, a través de nuestra plataforma de WhatsApp, guatemaltecos enviaron imágenes de cómo el frío impacta en sus lugares de origen. En carretera de El Salvador, un vecino nos informó que la temperatura oscilaba entre los 12 y 13 grados con viento moderado. En Santa Eulalia, Huehuetenango, aparte de las bajas temperaturas, nos manifestaron los guatemaltecos que grabaron este video que se ha reportado lluvia acompañada de neblina. En el municipio de Tajumulco, en el departamento de San Marcos, mucho viento y demasiado frío, tanto así que los pobladores temen que los techos de lámina, vallas y árboles fueran impactados por los ventarrones. Poca visibilidad por la neblina e intenso frío se registró en la cumbre de Alaska en ruta a Quetzaltenango. Fue lo que nos reportaron los conductores que utilizan este tramo carretero. Y algo poco común, se registró en el oriente del país. Reportan actualmente intenso frío, neblina, viento y brisa, principalmente en Esquipula, Chiquimula, así como en la frontera El Florido, en el municipio de Camotán, fronterizo con Honduras. Los residentes indican que llevan tres días con estas condiciones climáticas. Es por ello que le recomendamos abrigarse bien y estar preparado por las bajas temperaturas. Las autoridades meteorológicas anuncian que a un lado la velocidad del viento en algunas regiones alcanzará velocidades máximas entre 40 y 60 kilómetros por hora sobre regiones del centro, sur y oriente del país.